el nombre poderoso de Jesús. Soy tu amigo y hermano Willy Silverio y traigo palabra de Dios y la quiero compartir contigo. Basándome en el tema, después de estas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Oh, gloria a Dios. Después de estas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Así que, querido amigo, yo le doy gracias a Dios por permitirme pregonar su palabra, ya que soy una persona inmerecida totalmente y merecedora de la gracia salvadora de Jesucristo. Pero le doy gracias a Dios que aunque siendo yo a un pecador, Cristo murió por mí y Cristo murió por todos nosotros. Y si Cristo murió siendo nosotros pecadores para reconciliarnos con Él, ¿cuánto más no estará Él dispuesto a ser ahora que somos reconciliados por medio de Jesús, por medio de su muerte en la cruz? Así que, amado, le doy gracias al Señor y te doy gracias porque tú estás ahí para escuchar esta palabra y está mirando este video. Le pido a Dios que Dios te bendiga en nombre de Jesús, que el Señor quite de en medio la venda y quite esa pared que impide que la gracia salvadora de Jesucristo entre a tu corazón y rompa esas cadenas. Le pido a Dios que te libere, le pido a Dios que te llene, le pido a Dios que tu vida nunca más vuelva a ser igual después de tu escuchar esta palabra. Así que, amado, si tú tienes una Biblia en esta hora, yo te invito a leer la palabra de Dios conmigo en el libro de Mateo y vamos a dar lectura desde el número de Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el verso 34 hasta el 37 y vamos a leer para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Voy a repetir el versículo 37. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu santa y por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Señor, a predicarla, a pregonarla, Señor, a vivirla, Señor, con el único objetivo de que el nombre de Cristo sea exalzado, Señor, y que tu palabra, Señor, rompa la cadena, Señor, con el poder del Espíritu Santo de cada persona. Sana al enfermo, levanta al que esté caído, Señor. Transforma, Señor, aquellas vidas que necesitan un cambio, Padre celestial, un nacimiento de nuevo. Y aquella persona que está en casa, que está afligida, Señor, el que se siente abatido por una enfermedad o situación, cambia esa situación, cambia ese lamento por alegría en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponerle como tema, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero para que nosotros entendamos este tema, quiero decir estas breves palabras. Amado, el Señor estaba aquí en el capítulo 24 con sus discípulos y venía hablando con ellos en el camino, después de haber tenido una larga predicación o enseñanza en la iglesia. Y venía diciéndole de muchos acontecimientos que iban a pasar. El Señor venía triste por mirar la condición de aquella persona que entendían los tiempos y las señales. Sabían si iba a llover al mirar si estaba nublado o no. Sabían si iba a ser un día claro al mirar si el sol está como está ahora, en estos momentos, claro. Sabían distinguir los tiempos en el que podían salir al campo y hacer una cosecha. Sabían si sembrar en este mes o no sembrar en este mes. Y ellos sabían muchas cosas sin tener estas grandes tecnologías que tenemos hoy en día, satelitales y los teléfonos y tantas ciencias y computadoras. Y ellos sabían muchas cosas conforme al tiempo. El Señor le daba el conocimiento a la gente para que ellos pudieran entender en qué momento, en qué tiempo estaban viviendo. Gloria sea el nombre de Dios. Pero el Señor estaba triste no porque ellos sabían estas cosas. Estaba triste porque ellos sabiendo esas cosas, no sabían y no supieron distinguir el tiempo de la visitación de Dios en la persona de Jesucristo manifestada en la tierra. El Señor le decía a ellos, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, porque Él era o es Immanuel, que significa Dios con nosotros. Dios nunca nos ha dejado, pero en ese tiempo el Señor andaba en la tierra, andaba literalmente, físicamente, y ellos no supieron aprovechar, no supieron distinguir el tiempo. Y no es porque no lo supieran, sino porque por causa de la dureza de su corazón no ha arrepentido, ellos no dejaron que el poder del Espíritu Santo rompiera sus cadenas y el velo cayera a tierra para que fueran salvos y liberados. Es lo mismo que estaba pasando hoy en día. Mucha gente ha escuchado de Jesús, mucha gente sabe de Jesús, mucha gente sabe que solo en Cristo hay salvación, mucha gente reconoce, es rara la persona en la vida que crezca y no sepa quién fue que murió en su lugar, quién murió en la cruz del Calvario, no sepa que Jesús es Dios manifestado, no sepa que Jesús nos amó con tanto amor, porque dio su vida en rescate por mucho, todo el mundo lo sabe, muy poca gente queda en la tierra sin saberlo, y por eso es que la venida de Cristo está a la puerta. Usted le predica a alguien, es más, en este momento hay personas, gloria a Dios, que están escuchando esta palabra y reconocen que es la verdad de la palabra, más ahí se quedan, dice, oh sí, yo amo a Dios, pero no le dan su corazón y no reconocen que tienen un corazón no arrepentido y prefieren vivir en oscuridad, a que Dios los saque de las tinieblas y los alumbre con su luz admirable, esa era la tristeza a la que Cristo estaba expresando, porque conocían tantas cosas, más no entendieron el tiempo de su visitación, amado en esta hora, quiero decirte que el fin se acerca, que Cristo ya viene, que no te dejes engañar de los falsos maestros o de los falsos profetas que andan por ahí profesando, solo hablando de tiempo de prosperidad, solo hablando del tiempo del yo y del yo y del yo, y del yo todo lo puedo, y que no hay nada imposible y que yo todo lo puedo, eso es mentira de Satanás. La Biblia dice que el mismo apóstol Pablo expresó de esta manera, y él dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dijo en Cristo, él no dijo yo, él dijo yo lo puedo, pero es en Cristo, significa que fuera de Cristo nada podemos hacer, el Señor dijo, yo soy la vi verdadera, ustedes son los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, escuche eso, gloria a Dios, en mí es cortado y echado fuera, y ya no sirve más que para ser hollado y para ser quemado, por eso fue que Jesús dijo, nada fuera de mí pueden hacer ustedes, nada fuera de mí, pero en Cristo todo lo podemos, y es por eso que quiero decirte, amado amigo, basándome en el tema de la venida de Cristo, y que será como en los días de Noel, que el tiempo del fin se acerca, puede ser en este mismo momento, mientras tú estás escuchando, puede ser mañana, pero déjame decirte que no es al azar, hay un día señalado, y hay también una hora, con su minuto exacto, y hasta los segundos están contados, en el que será, era triste, era duro, era imperdonable, pero a Dios le dolió en el corazón, pero dice que Dios, Noel halló gracia a los ojos de Dios, porque Noel halló gracia, halló gracia, porque Noel era un hombre que se había guardado, Noel era un hombre íntegro, pero era un hombre pregonero de justicia, era un hombre que andaba en rectitud, era un hombre que andaba en el temor del altísimo, y dice que Dios le dio una palabra a Noel, y le dijo, construye un arca, y según la historia, por 120 años, Noel fue un pregonero de justicia, más la gente le dio la espalda a Dios, y hacía burla de la palabra, que Noel pregonaba, que es lo que estamos viviendo hoy en día, por cuánto tiempo no se ha predicado la palabra, por cuánto tiempo la gente no ha rechazado, por cuánto tiempo la gente no ha hecho burla, de la palabra, de lo que la predican, gloria a Dios, pero cada clavo que era clavado en aquella, en aquella la alca, cada martillazo que recibía aquella alca, significaba que el tiempo estaba más cerca, más cercano, y dice que al concluir los 120 días, entonces Dios, 20 años, Dios le dijo a Noel que entrara la alca, pero la misericordia de Dios es tan grande, que después de los 120 años de pregonagación de la palabra, por medio de Noel y de esa justicia, todavía Dios extendió 7 días más, con las puertas abiertas, no cerró la puerta, el número 7 en la Biblia, representa el número perfecto de Dios, Dios en su perfección, Dios en su grande amor, concedió 7 días más de misericordia, de perdón, porque había dicho Dios, que por causa del pecado de la humanidad, iba a raer a todo ser humano de la tierra, dice que hasta el reptil, dice que hasta la oruga, dice que todo iba a ser destruido, destruido por causa del pecado y de la maldad del hombre, sin embargo dice aquí, que nadie quiso entender la realidad de las cosas, de lo que Noel predicaba, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo, entonces muchos quisieron reflexionar, pero ya la puerta estaba cerrada, amado cuando Dios abre, nadie puede cerrar, pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir, muchos tuvieron que despertar, mirando la cruda realidad, de lo que Noel le predicaba, que antes solo era palabra, pero ahora lo veían manifestado, en vida para dolor y perdición de aquello, lo mismo, en aquellos tiempos la gente solo vivía, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, repudiando a Dios, y en ninguno de sus pensamientos, Dios existía para ellos, porque ellos decían, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, también Pablo expresó esta palabra, como estaba viviendo el tiempo de Israel, que decían, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, en el libro de Isaías también, capítulo 22, también se encuentra, donde el pueblo seguía viviendo, y decía, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, el Señor hoy le decía, necio, no saber que el día final se acerca, hoy en día, que es lo que estamos viviendo, mucha gente, está esperando aquel crudo y duro día, mucha gente, está esperando aquella cruda realidad, para querer salir corriendo, y escapar por su vida, pero el Señor te dice, necio, escapa ahora que puede, querido amigo, la venida de Cristo se acerca, acaso no se da usted cuenta, que estamos viviendo, como en los días de Noel, mire que hoy en día, a la gente le es un placer, ahora mismo declararse, que son homosexuales, declararse ahora, que son lesbianas, en las escuelas están enseñando, ahora y lo están aceptando, en muchos lugares, están sacando las oraciones, de las escuelas, la persecución de las iglesias, están casi a punto de empezar ya, que más evidencia usted quiere, cuando a un niño de 8, de 5, 6 años, ya le están diciendo, que cómo se siente, en las escuelas, ya le están diciendo, que si se siente varón o hembra, y que él puede optar por una decisión, ya están operando al hombre, y operando a la mujer, conforme a lo que ellos quieran, se están cambiando el sexo, se están poniendo nombre, de masculino, y de femenino, y se lo están cambiando, el fin ya se acerca amado, Cristo viene, búscale ahora que el tiempo, querido amigo, en esta hora quiero cerrar, con una oración, y quiero decirte, que me duele en el corazón, mirar las cosas, que estoy mirando, pero para este tiempo, el Señor me ha llamado, yo quiero hacerte una invitación, a aceptar a Cristo, a cambiar de rumbo, en este momento, va rumbo hacia el infierno, pero quiero invitarte, que cambie de rumbo, la palabra arrepentimiento, significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento, la Biblia dice, que quien que cae, no se levanta, quien que descubre, que está yendo al lugar equivocado, no se devuelve, así mismo, en este día, quiero decirte, que va rumbo al lugar equivocado, hacia el lago de fuego, hacia el infierno, que está caído, que te levante, que está perdiéndote, que te devuelva, el camino es Cristo, en él al vida, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, te invito, a aceptar ese Cristo de poder, ese Cristo de misericordia, y de gloria, en esta hora, Padre, te doy gracia, en nombre de Jesús, por permitirme predicar, tu palabra, así que amado, si estás ahí, levanta tu mano conmigo, y dice, Señor Jesús, reconozco, que he pecado, contra el cielo, y contra ti, reconozco, Señor, que he vivido, una vida sin ti, te he dado la espalda, reconozco, que soy un pecador, que no merece salvación, pero también reconozco, que tú moriste, en la cruz del Calvario, Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, borra mi nombre, del libro de la muerte, y inscríbelo, en el libro de la vida, y no lo borre jamás, y séllame, con el Espíritu Santo, desde hoy, y para siempre, amén, si tú has hecho esta oración conmigo, tú has pasado de muerte a vida, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas, son hechas nuevas, si Cristo viniera hoy, tú te irás con él, y seguiremos alabando, y glorificando a Dios en el cielo, vamos a orar para cerrar, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, recibe toda gloria, recibe toda honra, y todo honor, porque tú ya es, Señor, y ayúdame, Señor, a vivir una vida, con el único propósito, y objetivo, de darte a ti, toda gloria, toda honra, y que tu nombre, sea exaltado, aún en mi vida, Señor, todo esto te lo pido, y te lo ruego, en el nombre de Jesús, amén, gracias, Señor, aleluya, te lo ruego, alegre, y por tu nombre, y por tu nombre, y por tu nombre,